Aquí te dejo, es tu casa, si quieres volar en el cohete, adelante. Oigan, familia, vámonos para acá, porque de verdad que para mí y para toda la familia aquí de Sale el Sol, gracias, amigo, es un placer tener invitados, invitados de la talla de la señora, ¡Lora Cortés! De verdad, me permite que es padrísimo, has estado varios días aquí con nosotros, lo hemos pasado increíble, a unos nos has puesto a sufrir, mi querido Poncho el otro día ya no podía ni caminar. Sí, con el ejercicio que me pusiste, te pasaste. No, no, seas así solo fue un día, Poncho. No, pero con eso tuve, fue mi ejercicio del mes. Pero bueno, eso te queda clarísimo y nos queda a todos claros de la preparación que necesitas para hacer una obra de teatro y cuando eres una señora actriz como lo eres tú. Y hoy tienes un día súper especial, ¿por qué? Felicidades a ti y a toda la obra. Hoy estrenamos TocToc presencial, regresamos a los teatros. ¡Qué padre! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por dejarnos regresar. Vamos a estar en el Teatro Fernando Soler, que está en el Centro Teatral Manolo Fábregas. Vamos a estar de viernes a domingo todas estas dos semanas de vacaciones. Son las únicas semanas, TocToc ya se va, así que de miércoles a domingo. Oye, pero ¿de qué va la obra? Porque yo he escuchado el... Bueno, yo a la vida también. Pero para toda la gente que viene a la sala, ¿no? Pero son madridas que te dicen... Pero no con Lola. No, con Lola no lo he visto. Pero sí, ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué se trata para que no la haya visto? Simplemente son seis pacientes que van llegando a la sala del doctor porque están esperando, obviamente, tener su terapia y el doctor no llega. Y el doctor no llega. Y entonces, imagínense, a estos seis pacientes... El sol no manches con los conductores que somos. A ver, algunos de ustedes... Pero fácil. Ahora, acuérdate, trastorno a manía hay una diferencia. El trastorno ya es una enfermedad. La manía te permite vivir el trastorno, no te permite tener una calidad de vida. ¿Alguno de ustedes tiene manía? Yo tengo... Les voy a hacer unas preguntas. Todos. ¿Están de acuerdo? A ver, a ver, a ver. ¿Acumulas cosas hasta el punto que te estorban? Sí, cómo no. Nunca va tanto mucho. ¿Te gusta que te estorban? Zapatos, zapatos, sí, ya. Ya es una exageración, ya es un exceso, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué número calzas, manito? Del 10 y medio. Y la última vez que conté eran ya 800 pares. ¡No! Sí, entonces, imagínate. A terapia. Imagínate, y vivo en casa del Linfonavit. Es más... Sí, ya estorban. Oye, yo quiero decir que a veces sí es una bronca seria que hay que ir a tratamiento. Pero es verdad. Eso ya es el tratamiento. Eso es el tratamiento. Ahí les va la otra. Bueno, tú contestas. Pero sí se pueden tratar, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es mejor. Sé solución. Susi, ¿acumulas cosas hasta el punto que te estorban? No. Soy muy desordenada, pero no ando acumulando. ¿Pero no acumulas? Robo encendedores. Eso. ¿Pero los acumulas? Sí, en mi bolsa. ¡Cleptómana! Cocho, ¿acumulas cosas? Bastante. ¿Sí? ¿Neta? Hay otras opciones, ¿no? Nunca, bastante y mucho. Ajá. ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, es que me da pena decirlo. Pero, por ejemplo, las cositas del pan de caja, los alambritos. ¿En serio? ¿Qué? ¿Los puedo utilizar para cables y demás? ¿Pero para qué los guardas? ¿Por qué luego los utilizo para audífonos? Les uso. Uso, les uso. Ajá. Está muy bien. Vamos a jugar otra bolsa. Sí, sí, sí. Pero no hay que juzgarlo hasta el final. Allá. ¿Pero qué no vas tú? No. ¿No acumulas nada? Venga, la segunda para que nos dé tiempo. ¿Les molesta que las cosas no estén ordenadas? No. Nada. Me pone muy mal que no estén ordenadas. Ay, todo bien. Sin problema. Cocho, mucho. Sí, sí, sí. A mí también cañón. A mí no me importa. Sentir la necesidad de contar mentiras. A ver, sentir la necesidad de contar mientras estás haciendo cosas. ¿Cómo? De contar. ¿Cómo? 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 Los pasos, todo eso. No, es que te voy a decir. Es que hay gente que sí tiene este tipo de cuentas. O de no pisar las rayas. O de contar. La gente que tiene la mente muy matemática. Dos, cuatro, seis, ocho. Estás todo el tiempo sumando. Así se dio. Sí, Charlie. Seguro tú traes eso. Ahí no tenemos. Bueno, se llama aritmomanía. Sí. A ver, ahí nos va otra. No poder controlar sus propios pensamientos. ¿Cómo? Sí, cómo no. Es que la escribió, la escribió hasta trae, toc, toc. No, pero es que a veces cuesta trabajo. ¿Quién escribió? Esto se atiende. Totalmente. Y aprendes a controlarlo. Y la cosa aquí es cuándo tienes que buscar ayuda porque qué bueno que van a hacer esto, porque aparte es concientización. La obra está perfectamente bien escrita para eso exactamente. Yo vi una película francesa. Española. Española. El escritor, perdón, el autor es francés. Perdóname, perdóname. Porque yo tengo una vecina que está trastornada. Porque son las dos de la mañana y aspira. ¿Por dónde? Por las aspiras. Aspira. Yo no tengo eso. Sí, sí, sí. Pero entiende. Yo, por ejemplo, trabajaba en el día cuando era soltera, pues en la noche tenía que limpiar. Y sí, mi vecino, que en aquellos entonces era el loco, Alejandro Ávila se quejaba muchísimo de mí. Pero, pues, es que no es trastorno, no tiene otro momento. A ver, me daba por clavar en la noche. Hay manías. Cosa de cartería. Con un martillo. Pero no se veía nada, seguro. Oigan, comprobar repetidamente puertas, ventanas, cajones que estén bien cerrados. Eso es un malo. A mí me pasa con lo del gas. Yo me he regresado. Yo he ido ya a tres manzanas de mi casa y el gas. Estaba en Europa y regresó. Estaba bien cerrada la llave. Una fijación, o sea, un miedo. Eso es un miedo real. La cosa es que te estabas obsesionando con el pensamiento. Yo me acuerdo una vez, hace mil años fui a Brasil. Y llegamos ya, y en la playa de Río de Janeiro me dice una amiga, el comal. El comal en México yo hubiera volado a la casa en mil pedazos, pero son ese tipo de ideas. Y eso es más fácil de curar. Y ya la última, digo, ahorita por lo que estamos viviendo seguramente sí, pero el lavarse las manos compulsivamente les ha pasado. Sí, ese es mi personal. Que tocas algo y ahorita dices, chile. Sí, te llaman nosofobia. Sí, ya sí. Una fobia, la sinencial, ¿sabes quién tenía Howard Hughes? Sí, Howard Hughes. A mí también me pasa con la boca. Yo me lavo mucho, muchas veces la boca. ¿Por qué te ruge tan gacho? No, no, no. Oye, ¡gacho! Pero lávate la cama. Al teatro. Al teatro, al teatro. A las siete de la noche. Hoy estrenamos presencial. Y además va a estar tu hija, ¿verdad? La tiene Ecolalia o Palilalia. Así que vayan a verlos, por favor. ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo para usted!